Ya no estás más a mi lado Solo tengo soledad Si ya no puedo verte Yo me sugerí Para hacerme sofrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adonarte para mí fue la religión En tus pisos no encontraba El calor que me brindaba El amor que me ha perdido Es la historia de un amor Como lo hago siempre Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Porque lo veo rosa de vida No puedo verte 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 Siempre fuiste la razón de mi existir Adonarte para mí fue la religión En tus pisos no encontraba No puedo verte 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 que para mí fue en tus pies se encontró el calor que me brindaba el amor y la pasión ¡Gracias!